The Mandalorian Adventures Las aventuras del mandaloriano Un juego de Unexpected Games Cuyo autor es Cory Konieska Con Josh Bepler Y es un juego que En el que vamos a Juego cooperativo, en el que los jugadores vamos a llevar Los personajes Que aparecen en la serie De Disney Plus De Mandalorian Un juego En el universo de Star Wars Y es un juego sencillo de jugar Es un juego Con un sistema Algo original, algo diferente Lo cual es una parte positiva Pero como vamos a ver Al menos para mi también tiene algunas partes Que no son tan positivas Vamos a echarle un vistazo primero A como funciona el juego Lo voy a hacer muy rápidamente Por cierto, si queréis jugar el juego Puede que haya algún spoiler Porque supone que tiene una cierta progresión el juego Así que ya estéis avisados Puede haber spoilers Los va a ver de hecho En este vídeo Así que verlo bajo vuestro propio riesgo Bueno, vamos a echarle un vistazo a como funciona el juego Y cosas tiene Bueno, pues esto que veis aquí Es lo que llaman el cuaderno de misiones Y es donde vamos a tener los tableros Los tableros van a venir dentro de este Librillo Como veis también Tiene una especie de presentación Con un cómic Donde nos meten en la situación Nos meten en el Qué es lo que está pasando Y como veis aquí ya Pues tienes el tablero Tienes el tablero con sus hexágonos Sus localizaciones Y una parte muy importante Que son estas partes Esto de aquí abajo Estas cuatro acciones Que son las acciones que vamos a poder ir realizando Aquí nos van a explicar datos Específicos del escenario Y aquí qué va a pasar cuando Los números de las cartas Igualen a cinco O en este caso superen seis Y en seis o más Pues se aplicará Ocurrirá esto que pone aquí En este escenario En este libro Pues según vamos Haciendo los escenarios Los vamos a ir pasando Y siempre nos va a introducir La nueva situación Con un cómic Y luego pues tendremos de nuevo Un tablero Con la situación diferente Nos va a decir aquí Qué es lo que sucede en el escenario Qué es lo que tenemos que hacer Las acciones diversas Y vamos a ir así avanzando Otro cómic Para el tercer escenario Y el tercer escenario Como veis aquí hay una acción nueva Una quinta acción Que se adapta a lo que A lo que sucede en este escenario En este escenario hay que rescatar a unos prisioneros Entonces tenemos una acción de escolta Y luego ya tenemos Pues el cuarto cómic Y el cuarto escenario Como veis realmente Pues solo hay Cuatro mapas O cuatro pequeños mapas Porque además son bastante limitados Aquí Y eso pues es una de las limitaciones Que va a tener el juego Que tenemos Que tenemos limitado Los tableros O las cosas Y los extraños Que podemos hacer El juego trata De darnos más opciones Y para ello Lo hace con unos añadidos extra Hay dos sobres Este sobre El sobre uno Y el sobre dos Que en algún momento Nos van a indicar Que lo abramos Y cuando los abrimos Vamos a ver Qué es lo que hay Como ya he dicho Este video es con spoilers Así que Si no queréis descubrir las cosas Pues no veáis el video ¿Qué es lo que trae? Este es el sobre uno ¿Qué es lo que trae aquí esto? Pues nos trae Unas reglas nuevas Unas nuevas fichas Para colocar Como veis yo no las he usado todavía Y luego nos viene estos dos Como estos dos añadidos Que lo que vamos a hacer Es ponerlos aquí en este lateral Cubriendo Lo que sería Voy a quitar esto Para que se vea Y con esto Pues formaríamos Un nuevo escenario ¿Por qué? Con que el tablero permanecería Aquí nos van a decir Unas cosas diferentes Tenemos por un lado Y por otro Y tenemos este Y tenemos este otro Con lo cual en teoría Podríamos usar En los cuatro tableros Pues en cada uno de ellos Hacer unas misiones diferentes Esto es un poco Donde tratan de darle Rejugabilidad al juego Y esto sería Como he dicho antes El sobre número uno Y tenemos un segundo sobre El sobre número dos Vamos a ver lo que hay Pues tenemos algo parecido A lo que hemos visto en el sobre uno Tenemos unas reglas Os voy a indicar algunas cosas Tenemos más fichas Para añadir a los escenarios Y también tenemos unos sobre lines Como los que hemos visto antes En el sobre uno Para conseguir nuevos escenarios Que pondremos aquí En cada uno de ellos En este O si estamos jugando O que se Podemos elegir Otro de ellos Y ponerlo Claro Aquí lo que sucede es que Mi opinión al menos No dejan de ser una especie De apaños Un poco Casi diría que hasta cutres De cómo hacerlo Podrías haber incluido Podrías haberse incluido Algún tablero más O haberse Alguna cosa más Algún overlay De poner aquí Que pusiera algún tipo de tablero Que cambiara Bueno El caso es que han decidido Hacer esto Para que haya Como diferentes misiones Pero no dejan de ser Cosas muy parecidas A lo que Realmente ya jugamos Cuando jugamos la primera vez Bueno Una vez visto esto Que es un poco Lo Lo que digamos Tenemos en este libro Vamos a ver Cómo funciona el juego Que realmente yo creo Que es lo interesante Del juego La parte al menos interesante Es que Tiene una mecánica Que tiene una parte Buena y una parte mala Bueno Ahora os lo explicaré Voy a poner un escenario aquí Lo voy a poner Hacer el despliegue Y os explico Más o menos Cómo funciona esto Bueno Aquí veis Las fichas Que vienen en el juego Las fichas de los rivales Los enemigos Que vamos a tener en el juego Por la parte De atrás Vamos a tener Estos símbolos Cuadrados Triángulos O pentágonos Que nos van a indicar Donde se van a poner las fichas Estos van a ser los refuerzos Y estas van a ser Unidades que van a empezar Vistas Y unidades que van a empezar Ocultas Bueno Dependerá del escenario Pero bueno Tienen esos símbolos Y por el otro lado Pues lo que podemos tener Son tres tipos de Digamos de unidades De enemigos Que ataquen A distancia A larga distancia Que tienen ese símbolo De una especie de mira Por ahí Una mira De un rifle telescópico O una pistola Que son ataques a distancia Pero a corta distancia Va a ser un examen Alrededor De ellos Y luego tenemos Los que tienen cuerpo a cuerpo Que tienen ese símbolo De una especie de Vibro Vibro hacha Veis ahí Dos de cada tipo Porque estos de este lado Tienen una habilidad especial En este caso Esta habilidad Lo que hace es que No puedes salir Si sales de la misma casilla Donde está Te hacen un daño Y estos te hacen un daño Cuando entras a una casilla De ellos De distancia Puede haber alguna habilidad más Pero poca más Realmente Digamos Cuatro cosas Que Bueno Consiguen Que tengas que pensar Las acciones Que haces o no haces Y luego tienen El número de puntos De daño Que tienes que hacer Esto es lo que viene En las fichas Y no mucho más Bueno pues aquí tenéis Uno de los personajes En este caso El mandaloriano El protagonista de la serie Que como veis Tiene una carta Con los puntos de vida Que tiene Seis en este caso Que este es el lado Digamos normal Tenemos un lado principiante En el que tiene Algo más de puntos de vida Y luego tenemos Un mazo de cartas Que son las que vamos a usar Para jugar Cada turno Grabaremos cuatro cartas Y ya seguimos jugando ¿Qué tienen las cartas? Pues las cartas tienen Pueden tener unos números Y unos valores Y unos símbolos Pero lo normal Las cartas básicas Digamos Van a tener simplemente Como esta de aquí A ver Que si las pongo Ahí que las veáis Van a tener un número ¿Vale? Un número que varía Entre uno y cuatro Y ese número Es el que nos va a permitir Cuando juguemos la carta Este número que viene aquí arriba Dos, tres, uno, uno Va a ser la potencia De la acción Que vamos a hacer Cuando veis el tablero Vais a ver que en el tablero Hay una serie de acciones Normalmente cuatro Pero en algún escenario Hay cinco Y vamos a hacer esa acción Si es una acción de combate Y jugamos una carta de tres Pues haremos tres daños Si es de movimiento Nos moveremos tres Si hacemos reconocimiento Podemos hacerlo a tres de distancia Si hacemos una Una acción de planificación Pues jugaremos tres cartas de planificación ¿Vale? Eso simplemente va a ser la potencia Y esto es lo que vamos a tener que gestionar Las cartas que tengamos Algunas cartas como estas Pues van a tener textos Que vamos a poder utilizar Los textos los utilizaremos Cuando juguemos una acción Que ponga aquí En este caso veis Que tiene todos los símbolos Pero por ejemplo Alguna otra Como esta de aquí Pues solo tiene un símbolo Solo nos vamos a usar La acción Si la jugamos En el símbolo En la acción de ese símbolo En este caso Planificación Veis aquí Más cuatro Más cartas Pero por ejemplo Esta de aquí El lanzallamas Tiene dos de potencia Y tiene un ataque especial Si lo jugamos Como un ataque Bueno Esas son un poco Las cosas que hay Hay bastantes cartas Con diferentes acciones Y esto personaliza Un poco Cada uno de los personajes De manera que Cada uno de ellos Pues tiene unas características Propias Que se parecen O que crean De alguna forma Las que vimos en la serie Vale Aparte de las cartas De personaje Que tenemos bastantes personajes Ahora los vais a ver Tenemos otro tipo de cartas Esto de aquí Es el mazo de eventos Y como veis Tienen aquí un número Cinco Siempre que Una acción Las cartas que hayan puestas En una acción Sumen cinco o más puntos De los puntos Que hemos visto Que tienen las cartas Va a activar un evento Y se va a grabar una carta Las cartas de eventos En su dorso Son diferentes Todas O son Bueno hay diferentes tipos Vamos a decirlo así A ver que se vean así Y lo que nos va a indicar Que es Que tipo de enemigo Se va a activar Si sale esta Pues nos va a activar Uno que tenga Ataque Cercano Ataque A distancia Pero cercana Este es cuerpo a cuerpo Y el otro símbolo Que hay Este Es ataque a distancia Cada uno de los enemigos Ahora vais a ver Las fichas de los enemigos Tiene Ese símbolo también Y esto significa Que cuando salga esta carta Va a hacer algo relacionado Con ese tipo de enemigos Nos está anticipando Algo de información Si sale esto No sabemos muy bien Lo que pasa Y si sale una interrogación Puede ser cualquier cosa Incluso cosas diferentes Vale Estas son las cartas de evento Como son por detrás Pues por ejemplo Veis aquí Esta significa que Se activan dos enemigos Que tengan ese símbolo Y atacan Al alcance de tres Ambos Y luego el texto Si alguno de ellos Algún personaje Está Te lo dice Te cuenta aquí Si algún personaje Está transportando al niño Solo lo atacan a ese Vale El niño es el Grogu El mini Yoda Vale Tenemos aquí esta otra Pues nos dice que Todos los que tienen Ataque cuerpo a cuerpo Se mueven tres espacios Y luego uno de ellos Ataca al alcance cero En el mismo hexágono Donde está Digamos que tiene que haber metido Donde esté un personaje nuestro Para atacar Bueno Esto es un poco la información En cambio esto de aquí Pues puede ser muchas cosas Por ejemplo Aquí veis Activa uno de ataque C cuerpo a cuerpo Y se mueve tres Y luego Activa uno De pistola O de ataque a distancia Y ataca al alcance dos Con lo cual pasan cosas Diferentes No sabemos muy bien Digamos las cartas de evento Nos pueden dar alguna información Y dependiendo como veamos La situación en el tablero Pues Podremos decir Activar o no activar O tener más cuidado En activar este evento O no activarlo Y aparte de estas cartas Hay las cartas de planificación Que nos van a ayudar A nosotros algo Y que vamos a conseguir Con la acción de planificación Estas son las cartas de planificación Y las vamos a ir robando al azar No sabemos lo que hay Y luego pues Puede haber muchas cosas Por ejemplo Tenemos una represalia Defensa Estrategia Bueno, hay unas cuantas Defensa otra vez No hay muchos tipos realmente No sé si hay cinco tipos de cartas Cuatro o cinco Nos van a dar ventajas Por ejemplo Defensa Nos va a permitir absorber Un impacto Un daño Represalia Cuando nos ataquen Vamos a hacerle un daño A nosotros A ellos Estrategia Nos va a permitir Recovar dos cartas más Y hacer una acción extra Digamos Tenemos Estas cosas Nos van a dar Pequeñas ventajas No está mal Por mi experiencia Juego en el juego El conseguir estas cartas Porque Te van a dar un plus extra Y vas a poder Digamos Enfrentarte a Situaciones inesperadas Con más Flexibilidad Pero bueno Digamos que esas son Las cartas Represalia Estrategia Estrategia O sea Realmente no hay muchos tipos No sean Bueno Realmente no sé Si es que no Han decidido No Comerse mucho la cabeza Al hacer cosas O simplemente Está hecho así A propósito Para que Las opciones que tengas Son las que son Y puedas contar Con que es relativamente fácil Que te salga La que tú quieres Si quieres una de defensa O una de estrategia O una de represalia O la que sea Bueno Los personajes que tenemos En el juego Son el Mandaloriano Tenemos también A IG-11 El robot Caza Recompensas Tenemos a Karadun Que es la Soldado rebelde Que le ayuda Tenemos a Cref Carga Que es el Digamos como El que le van Mandando las misiones También Y luego Otros personajes Que aparecieron Tenemos a Burg A Sian Y a Mix Mayfield Que son unos personajes Que aparecen En uno de los escenarios Que De escenarios En uno de los De los capítulos Que son Son prisioneros Y Hacen unas misiones Juntos Y luego El otro que queda Es Patrisla Que es el Uno de los Mandalorianos Que es los que se encuentra Vale Estos son los Los ocho personajes Que tenemos Cada uno de ellos Tiene su propio mazo Y podemos utilizarlos Y intercambiarlos En las diferentes Misiones Hacer combinaciones Diferentes Y nos van a ofrecer Diferentes cosas Cada uno de ellos Bueno Pues ya hemos visto Más o menos Las cosas que Trae el juego Vamos a echarle un vistazo A como funciona Todo muy por encima Muy rápidamente Y hablamos luego Después del juego Voy a desplegar Este escenario Que es el escenario 2 Aquí tengo las fichas Como veis Están marcadas Con el número por detrás Y con unas figuras geométricas Cuadrados Triángulos Y pentágonos Y los vamos a colocar aquí En los sitios Donde está Esa misma figura De manera que los cuadrados Irán en una ficha de cuadrado En cada zona de cuadrado Y un triángulo En cada triángulo Y los pentágonos Van a estar en un bol aparte En una taza Para sacarlos como refuerzos Como veis Como veis aquí en el tablero Algunos de las casillas Tienen integración Vale Todas las que tienen integración Que en este caso Son todos los triángulos Se van a poner boca abajo Y los cuadrados Los que no tienen En este caso Los que no tienen integración Se van a poner boca arriba Vamos a ver Que es lo que hay Entonces voy a hacer el despliegue Y vamos a ver Como funcionaría el juego Ya los he colocado Pero hay que darle la vuelta A los cuadrados Porque están a la vista Así que les voy a dar la vuelta Para que veamos Que es lo que hay Y esto sería en una taza Los voy a dejar aquí aparte Y ahora voy a hacer el despliegue Donde empiezan los personajes Que en este caso Empiezan aquí Los personajes Normalmente irían en un stand up Así En un stand up Pero Para que los veáis Lo que voy a hacer Es ponerlos directamente Así Para que veáis Donde están los personajes Porque si no Esta vista cenital Que os estoy mostrando Pues sería difícil Reconocer que es Y para este escenario Tenemos a A Mando Al mandaloriano Y tenemos el otro mandaloriano Vale Que es este de aquí Que es el que lleva Una ametralladora De ser súper tocha Súper grande Bueno Pues aquí tenemos En este escenario Tenemos a Paz Prisla Y al mandaloriano Que los he colocado Por el lado Que tienen 6 de vida Que es el lado Digamos No fácil El fácil sería Por este otro lado Que tienen 8 de vida Que es el lado principiante Veis que pone aquí Principiante Pero por este lado Pues es el lado normal Así que vamos a jugar Por el lado normal Que ya Tenemos una cierta experiencia En juegos Vale En cada una de estas De las acciones Vamos a colocar Una de estas fichas Pero las vamos a colocar Al azar Sin saber cuáles son Así que cojo estas Las barajo Y colocaré Pues una aquí Otra aquí Aquí Y aquí Vale Estos van a ser números Que se van a Y este irá Aquí A la taza Son números Que van a sumar Al valor de las cartas Para ver si Se Si activan Los enemigos O no Bueno Como he explicado Cuando decía Las cartas El número De la carta Lo que va a hacer Va a ser La fuerza de la acción Pero también Cuando lo coloquemos En la posición Cuando la suma De los números Que hay en las cartas Sume 5 o más Se van a activar Se van a activar Los enemigos Vamos a sacar una carta De aquí Y se van a activar Y si suma 6 o más Además Se activará esto además En el primer turno Pues Tenemos estos números Que se van a sumar ¿Cómo funcionaría? Voy a jugar Yo solo Pero voy a jugar Como si fueran Dos jugadores Cada jugador Robaría Cuatro cartas De su mazo Y jugaría dos Cada turno Entonces voy a robar Cuatro cartas Para cada uno Vale Otra cosa que quiero decir Es que Aquí tengo Todas las cartas O sea He decidido No separar Las cartas Que se van añadiendo Al principio del juego El mazo De cada uno De los personajes Está más limitado Y según vas avanzando Te van añadiendo Otras cartas Yo ya las tenía Todas puestas Las tengo también Puestas con fundas Y he decidido Que no voy a quitar Las cartas No voy a buscar Cuáles eran De manera que Pueden salir cartas Que en principio No estarían en el mazo Pero bueno Simplemente son cartas Que añaden Alguna habilidad especial O alguna cosa especial Pero para explicaros Cómo funciona el juego Es más que suficiente Bueno pues Empezaríamos jugando Nosotros Vale Entonces decidiríamos Cual de los dos jugadores Juega Cada jugador puede jugar Sus dos cartas Vamos a empezar Por ejemplo Patrisla El objetivo en este juego Es Encontrar al Al niño Y salir con él Vale Esto nos lo va a decir Aquí cuál es el objetivo Todos los personajes Y el niño Están en la casilla Con esta estrellita Tenemos que llegar Hasta ahí Con el niño Y como veis Pues aquí nos han salido Cosas diversas Por ejemplo Tenemos aquí Algunos de estos Que disparan Que son de combate Grupo a cuerpo Que nos van a Este por ejemplo Que nos va a disparar Si entramos cerca Así que tenemos que ir calculando Vamos a empezar Con lo decía Patrisla Simplemente Van a ser un par de turnos Simplemente Para que os hagáis una idea Cómo funciona No me quiero alargar Porque tampoco creo Que el juego merezca Merezca mucho más que eso En realidad Bueno pues lo primero Lo primero que voy a hacer Es jugar con Patrisla Voy a jugar esta carta Y la voy a utilizar Aquí Porque quiero conseguir Algunas cartas De planificación ¿Vale? Como veis es un 1 Pero también tiene el simbolito Con lo cual suma 1 extra Si se utiliza en planificación Que es este símbolo también Así que robaría Dos cartas de planificación Y me quedaría con una Me voy a quedar con esta Que es una carta de estrategia Se la voy a poner aquí Y la otra Iría al descarte La pondría aquí en el descarte Con eso ahora he jugado Una carta Y la otra Pues voy a empezar A moverme Han salido dos 1 Así que con este 1 Voy a empezar el movimiento Pongo aquí Y va a moverse un espacio Como es un 1 Pues se mueve un espacio Y el mandaloriano Pues voy a utilizar Una carta de 2 Para mover 2 1 y 2 Y voy a atacar A este de aquí Para ello Utilizaré la carta Esta carta de ataque Para atacar Tiene 4 de ataque Así que le causo 4 daños Que es exactamente Lo que aguanta Le elimino Lo quito de aquí Los ataques siempre son Salvo que diga Al contrario Se realizan A hexágonos adyacentes Y le causas Todo el daño De la carta Si hubiera jugado Una carta con menos daños Y le hubiera hecho Yo que sé 2 daños Pues le pondríamos Una ficha de 2 daños Marcando que ha recibido daños Pero en este caso Lo eliminamos Ya fuera de la partida Y ahora veríamos esto de aquí Vemos que suma 2 Y 1, 3 Y 1, 4 Aquí no sucede nada 4 y 3, 7 Aquí sí Y aquí 3 y 2 No Pero este 7 sí Este 7 es mayor que 5 Con lo cual va a activar esto Y además es mayor que 6 Con lo cual va a activar esto también de aquí Lo primero que hacemos Es robar una carta de aquí Estas cartas de aquí Como os he enseñado antes Puede pasar de todo Pero nos dan una cierta pista En este caso Nos están diciendo Que lo más probable Es que se active Un ataque a distancia Tenemos aquí un tío a distancia Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Bueno, vamos a ver Damos la vuelta a la carta Y como veis Pues dice Que se activa 1 Y dispara al alcance 4 Pues se activaría 1 Por ejemplo este de aquí Al alcance 4 1, 2, 3, 4 Podemos decidir a quien ataca No solamente atacan al que está más cerca Con lo cual atacarían aquí a Paz Vizla Le atacan con alcance 4 Y le causan un daño Siempre que ellos atacan Causan un daño Con lo cual le pondríamos un daño aquí a Paz Vizla Y esta carta se descartaría Y ahora veríamos que sucede esto Nos dice Neutraliza el espacio de acción Que contenga la puntuación más baja de potencia La potencia es esto Los números Esto también se quitaría Al haber descartado las cartas de ahí Y volvería aquí a la taza Y esto de aquí se activaría Y el espacio evidentemente más bajo Es este de aquí Neutralizar significa que Cogemos una ficha de estas al azar Y la ponemos aquí Pues otro 2 Y con esto acabaría el turno Como veis es realmente muy sencillo Los enemigos solo se van a activar Cuando subimos 5 o más Y nosotros vamos a ir Digamos manejando nuestras cartas Hemos jugado 2 cartas Cada jugador robaría 2 cartas más Las cartas que he jugado No tienen ningún texto Con lo cual no hacen nada en especial Pero como veréis hay cartas Como he enseñado antes también Hay cartas que hacen cosas especiales Vamos a jugar de nuevo Segundo turno No hay contador de turnos Porque aquí se va jugando Hasta que suceden las cosas Se acaba o no Se acaba el turno Aquí tenemos una regla especial del tablero Que es el mandaloriano encubierto Que nos va a permitir Hacer una acción especial Cuando consigamos esta ficha Esta ficha está oculta En uno de los triángulos Por debajo Cuáles son las acciones Que tenemos disponibles ¿Vale? Ya lo habéis visto Movimiento Cada punto que pongamos Nos va a permitir Mover un espacio Ataque Cada punto que pongamos Va a causarle un daño A un enemigo Que esté adyacente A nosotros A una distancia Reconocimiento Nos va a permitir Darle la vuelta A una ficha Que esté oculta Que esté a la distancia Del valor que hayamos puesto De la carta De la carta O también nos va a permitir Mover A una ficha Enemiga Que esté a esa distancia Y moverla a un espacio Con lo cual nos puede permitir Recolocar algún enemigo Que esté en una posición mala Para nosotros Y la carta de planificación Que le habéis visto Lo que nos permite Robar cartas de aquí De planificación Que hay cartas De todo un poco Hay cartas que nos van a dar Resistencia Contraataques Esta por ejemplo De aquí Que nos permite Robar cartas extra Bueno hay cosas No está mal tener estas cartas Pero bueno Hay que ir digamos Un poco Un poco equilibrando Las cosas que se hace Como veis el juego Realmente es muy sencillo Es una especie de Bueno a mi la sensación Que me da es una especie De puzzle Lo cual a mi no me parece mal Me parece que está bien Lo que pasa que Que tiene sus limitaciones ¿Vale? No es un Digo puzzle ¿Por qué? Porque te ves con una mano De cartas Que tienes unas diferentes cosas Que puedes hacer Y ves también Más o menos Lo que hay por aquí Alguna cosa oculta Como es lo que están Boca abajo Pero no hay azar El azar que tienes Es el robar las cartas Pero no hay azar De tiradas de dados Eso a mi me Me gusta menos La verdad Me gustaría que Quiero decir Creo que el azar El azar Cuando hay dados Tiradas de dados O azar en el combate Es decir Cuando atacas Sacas una carta A ver que daño haces O tiras unos dados O La mecánica que sea Cuando hay ese azar Sobre todo en los combates Pueden darse el lugar A situaciones épicas ¿Vale? O situaciones notables Vamos a decirlo así Y que son recordadas Y aquí Pues realmente no lo es Tienes muy controlado Más o menos Lo que pasa Y esto yo creo Que es una cosa Que el juego No nos ofrece No nos ofrece Esa parte épica Esa parte de A ver necesito Que me saque un 6 Venga Cualquier cosa me va bien Salvo que me saque un 1 Y esa tirada Y Esa 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 subidón Que te da El tirar el dado Y ver si sucede o no Sucede Bueno pues Esto el juego No nos lo da Con lo cual El juego se convierte En una especie De pequeño puzzle En el que vas haciendo Unas cosas u otras Y vas viendo como va Bueno Como realmente este vídeo No quiero enrollarme mucho Y además Hay un montón de vídeos Sobre este juego Por ahí Simplemente lo que quiero Es que se hagáis una idea De como funciona un poquito El juego Y explicaros Cuáles son mis impresiones Sobre este juego Voy a hacer otro turno Para que veáis un poco Como sería Y ya está Bueno pues jugamos por ejemplo Con Con paz de isla De nuevo Y vamos a jugar Vamos a jugar esta carta Por ejemplo Que es de 2 Y que tiene un texto especial ¿Vale? Esta es una carta De las que entra Entra luego No empieza al principio ¿Vale? No sé si ya veis ahí Y lo que dice es que Cuando realices esta acción Súmale 2 de potencia Por cada carta de planificación Que tengas Máximo más 4 Tenemos una carta de planificación Por eso la he cogido antes Porque tenía esta carta en la mano Y entonces Que quería usarla ¿Vale? Con lo que sería 2 Más 2, 4 Sería una carta de 4 Pero bueno Esta la voy a jugar Luego Voy a jugar Primero esta De 2 Para movernos Y vamos a movernos Pues por ejemplo Aquí A no me muevo aquí Porque esta habilidad De este enemigo Aquí lo que hace Es que si entramos ahí Nos causa un daño automático Ya tiene 1 Solo aguanta 6 No vamos a entrar Vale Pues jugamos esta Y ahora con lo que os he enseñado La determinación Atacamos Serían 2 y 2, 4 Y eliminamos este de aquí Y ahora jugaría El mandaloriano Que lo primero que va a hacer Es jugar esta carta Que si la jugamos En planificación Aquí nos permite Buscar aquí Una carta de planificación Una armadura de Beskar Y ponérsela Así que voy a buscar aquí Una armadura de Beskar Que es esto La primera Bueno Y se la pongo Al mandaloriano Y esto me va a proteger De un impacto Y entonces ahora Lo que voy a hacer Aquí ya hemos sumado 5 Con lo cual esto se va a activar Quiere decir Se van a activar Y se van a activar Vemos aquí Que se van a activar Voy a ponerlo así que lo veáis Se van a activar Los que luchan Cuerpo a cuerpo De manera que no tenemos Ninguno cerca Se van a acercar probablemente Tenemos alguno Lejos No lo así Este de aquí Este se va a activar Y se va a acercar Pero no nos va a atacar Probablemente no les dé para atacar No lo sé Pero probablemente no Con lo cual Pues podemos arriesgarnos un poco A hacer otras cosas Vamos a hacer un movimiento Voy a jugar esta carta De 3 de movimiento Bueno voy a utilizarla como reconocimiento Pero no porque se sumaría 5 Claro es una cosa Es calcular Si con la carta que pones Y las que ya hay O los valores que ya hay Sumas 5 o no Si no sumas 5 Pues no va a pasar nada Con lo cual Puedes hacer la acción sin problema Si ya sumas 5 Se va a complicar De hecho este turno Vamos a tener una activación Y dos activaciones Con lo cual No nos conviene activar nada más ahí Así que voy a O usar una Que ya se va a activar directamente Bueno pues voy a jugar esta Para mover Que son dos Y voy a hacer uno y dos Se mueve aquí Aquí recibiría un ataque Inmediatamente de esto Pero como tenemos la defensa Descartamos la carta Y no recibimos daño Y acá haríamos el turno de nuevo Veríamos La suma de estos sitios Uno Dos Cuatro Seis Ocho Suma más de 5 Y más de 6 Y aquí 3 7 9 También lo mismo Con lo cual Vamos a sacar dos cartas Y se va a activar esto dos veces Entonces empezamos por aquí Se quitan todas estas Y esto de la ficha Está aquí también Estas van al descarte Y lo primero que hacemos Es activar esto de aquí Que nos dice Que se activan Todos los que tienen armas a distancia Y se mueven 3 Armas cuerpo a cuerpo Hemos visto que solo había uno Que era este de aquí Que se va a mover Pero no ataca Con lo cual se va a mover Uno, dos y tres Se pone en uno de ellos Vamos a ponerlos aquí Con el mandaloriano Porque no tiene daños todavía Si podemos elegir Pues decidimos Y si fuera 6 o más Dice Resuelve una carta de evento adicional Que es lo que pone abajo Pues resolvemos un evento adicional Con lo cual vamos a resolver 3 Segundo evento 3 Que tengan disparos a distancia Atacan al alcance de 3 Pues tenemos aquí uno Aquí dos Y aquí tres Y todos llegan Con lo cual nos van a masacrar Pues van a hacer Este va a hacer un disparo aquí Y estos dos aquí Con lo cual Dos disparos al mandaloriano Y uno más al A Paz Vizla Con lo cual nos han hecho Un buen estropicio Y activamos uno más Porque nos lo ha dicho la carta De nuevo Uno cuerpo a cuerpo Todos se mueven Solo tenemos uno Y atacan Alcance cero Con lo cual este Alcance cero Y ataca al mandaloriano Y le causaría un daño más Con lo cual ya nos han dejado En 3 puntos De vida solo Y se activaría esto también aquí Con lo cual Colocaríamos en el Que tenga menos puntos Otra ficha Que va a ser este de aquí Colocamos uno Este de aquí Le habríamos quitado también Y activaríamos otra vez Otro de ahí Con lo cual le pondríamos otro más aquí Esto significa que estamos entrando En una dinámica De que continuamente Vamos a ir a estar haciendo Cada vez que hagamos acción Se van a activar Entonces tenemos que evitar Llegar a realmente A puntuar 6 ¿Vale? Bueno No me quiero engañar mucho Con esto Pero ya veis que la cosa Se puede complicar En un momento fácilmente Porque además No es fácil Recuperar los puntos de vida Así podemos Protegernos Con la armadura Pero no es fácil Porque no hay cartas Ahí de recuperar puntos de vida Puede que haya alguna Por aquí que lo sea Pero habría que verlo Bueno Pues vais viendo un poco Cómo funciona Ya digo Es una especie de puzzle En el que Realmente Si te lo haces Si lo haces Con Con una cierta paciencia De una cierta calma Y procuras no activar mucho Que no sumen mucho Muchas veces 5 O 6 Sobre todo 5 Que no suben 5 Pues no vas a activar realmente A los enemigos Puedes hacerlo con cierta calma Y lo puedes pensar Y puedes hacerlo Bueno Pues ya veis más o menos Cómo funciona el juego Véis que es una cosa muy sencillita Tienes que ir viendo Las cartas que tienes Tienes que ir viendo Las habilidades especiales Que tiene cada carta Cómo aplicarlas Cómo hacerlas Cuando juegan dos jugadores O más jugadores No puedes realmente hablar Con los otros jugadores Puedes digamos Venga Tú encárgate de aquello Yo me encargo de esto Pero teóricamente No te pueden decir los datos No, yo voy a jugar Un vibro cuchillo Y voy a hacer tal No Entiendo yo Al menos que no se debería hacer eso Digamos que la comunicación Estaría limitada Porque eso le da más gracia al juego Cuando juegas con un solo jugador Lo que se hace es que se mezclan Los dos mazos juntos Y vas a hacer las acciones tú Entonces dos acciones El primer jugador hace dos acciones Puede jugar dos cartas Pero a veces Pero a veces te pueden salir De un personaje De otro personaje Bueno Pues ya habéis visto Más o menos Cómo es esto Bueno Vamos a ver Cuáles son mis impresiones De una vez jugado He jugado los escenarios Digamos todos los escenarios Y he probado uno de los Jugar uno de los escenarios Extra Aunque no he sacado las fichas Que como habéis visto Las fichas las tengo Sin destroquenar todavía Como hemos visto De Mandalorian Adventures Pues tiene un sistema original A mí me ha parecido Un sistema original Es un sistema con las cartas Con la fuerza que vas poniendo Las diferentes acciones Pero Me ha parecido Como he dicho también durante el vídeo Una especie de puzzle Es decir Me parece más un Un reto mental En cuanto a Qué debo hacer en cada momento Que un juego Donde haya una cierta Una cierta movilidad Y un cierto azar De hecho He hecho de menos ese azar Que creo que le podría beneficiar Mucho al juego Que hubiera una tirada de dados Que hubiera Un algo especial Que generara Esa emoción Que yo he hecho en falta En el juego Y luego es un juego Que Que es muy corto Realmente Tiene cuatro escenarios Y luego tiene unos Apaños Porque no dejan de ser Unos apaños Para Para poder jugar Más partidas Pero para lo que Estamos acostumbrados Al menos lo que yo estoy acostumbrado Se me queda Un juego Bastante corto Bastante Pequeño En cuanto a posibilidades Y cosas Porque además Los escenarios Son escenarios pequeños Son escenarios Similares Es decir Realmente no hay cosas Muy diferentes De uno a otro Y Jugando solo Lo que he jugado yo Yo no he llegado a jugar Los escenarios extra Que proporcionan Los dos sobres Eso El sobre uno Y el sobre dos Se te queda A mi se me queda Muy corto Y me parece repetitivo El juego Y eso Es un problema Es un problema En un juego Porque Este juego De Mandalorian Las aventuras De Mandalorian Tienen que competir Con muchos otros juegos En el mercado Tenemos realmente Muchos juegos Que ofrecen cosas Más variadas Que ofrecen retos Un poco mentales Puzzles Tipo puzzle Como es este Hay juegos solitarios Que hacen eso mismo Yo lo he jugado en solitario También es verdad Que eso me sesga Un poco mi visión Pero Creo que Jugado con varios jugadores Probablemente No va a ser muy diferente A mi es un juego Que en realidad Me ha decepcionado Creo que Que yo creía Que iba a tener más cosas Y que probablemente Cualquier persona Que vea el juego así De principio Pensaría que Que hay más cosas Que puede ofrecer Sobre todo Viniendo además de un De Bueno La casa se llama Un experto de games Pero en realidad Es Fantasy Flight Es una No voy a decir Una subcasa Pero bueno Es una marca De Fantasy Flight En realidad O al menos Eso me parece Y desde luego Cory Konietzka Es un autor Que le hemos visto En Fantasy Flight Ahora que lo pienso No sé si está En Fantasy Flight O es una cosa suya propia Pero vamos Me imagino Que teniendo Los derechos Sobre algo De Star Wars De Disney Pues será Probablemente Debe ser Fantasy Flight No lo sé muy bien Pero el caso es que Uno esperaría más Yo al menos Esperaría más De este juego Esperaría que tuviera Más cosas Que tuviera más Más emoción Sobre todo Más emoción Porque si no Como Digo Como una especie De puzzle Un Solvertar problemas Con unas cartas Que te van saliendo En la mano Pues se me queda corto Y además No me da para No me da para Para entrar en el juego Para verme metido En lo que Un juego Temático Como realmente es esto Debería tener Que al menos El tema Te envuelva Y te llegues A creer Que estás en esa situación Que estás metido allí Que eres el mandaloriano Que eres Paz Visla Que eres El personaje Que sea que llevas Y que estás metido En esa situación Esos tiroteos Que he visto en la serie Pues parecen tan divertidos Y tan emocionantes Y esa emoción Aquí en el juego Yo no la he tenido Esto añadido A que el juego Se hace realmente corto Y a veces Incluso repetitivo Pues hacen que Al menos en mi opinión Sea un producto Un tanto No sé si deficiente Pero desde luego escaso Es lo que yo Al menos He visto en este juego Espero que Esto se haya aclarado Duda si lo tenéis Es un juego En el que se ha hecho Hay muchos vídeos Y mucha información En redes Pero bueno Aquí está mi Mi contribución a esto Espero que como siempre Os haya sido Esclarecedor Os haya ayudado Un poco a diferenciar Si este juego Os puede interesar o no Y Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima